Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren o lo tengan y esa es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe si se ocupa Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko enviaba al chavo y no tenía nada Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimento mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan solo llegan cuando toca Y a los que les doy mi mano saben como está la cosa Y ya saben como está la cosa Puro dos carnales Para hablar de navidades Hay del desobre en tristeza En el árbol de mi casa Hoy poco mire sorpresas y no me avergüenza Y ni culpa Dios de aquella pobreza Tuvimos muchas carencias Y muchas dificultades Faltaba el pan en la mesa Mi apa buscándole al jale Y mi ama comentaba Tal vez llegue santa por la madrugada Y cada diciembre tocaba quedarme esperando un regalo Tristes navidades Tristes navidades Jogando con tierra junto a mis hermanos La troquita vieja Una muñequita Un balón desgajado Mi padre sonriendo Pero lo noté Que había estado llorando Tristes navidades Pasamos de niños Hoy la recordamos Y no le ponemos de más señores Que eso fue Puro dos carnales A fin arte mío señor A mi padre le aprendí las cosas buenas Traigo a su escuela Comprendí que el respeto es importante E interesante Aunque fue un hombre ranchero Fue ranchero Y con modales Comprobé que trabajándole a los vuelos Había dinero Yo acababa Yo me paseaba por los montes ¿A qué recuerdo? Mi nación trae su razón Para regresar Y los entiendo El sudor moja mi ropa de trabajo El dinero que yo gano No he robado Aunque el sol ya me seco Me siguen llamando mojado Lo que es difícil Para un gringo yo lo hago Si tan solo fueran como en mi rancho La comida es para todos Sin fijarme les comparto Hoy temprano amaneciendo bien beber En la labor donde me crié Rancheradas y caminos Soy de sombrero Cuál debe ser Tengo muy claras mis metas Tengo marcada mi esencia A un amigo está mi hogar Y la palabra de un varón Es lo que cuenta Traigo confianza de un señor muy natural Portaba sabiduría particular Pa' sembrar y pa' acercar no le gané Un viejo lobo no se deja pantallar Recuerdos que son sagrados En mi mente está grabado También aquella casa Donde el amor me mandó como resultado Al chingazo aunque lleno de sudor Soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón Por caminos y veredas siempre voy Todos buscan ganar buen billete Pero nadie apostar el pellejo Hay amigos que te dan la mano Hay cabrones que no son sinceros Qué bonito y bueno es lo bonito Hoy me miran ya muy diferente Si pensaban que ya no me acuerdo Bueno pues aquí siguen presentes Ahora que todos hablan y opinan en mi vida Hoy hasta me preguntan que quiero de comida Siempre he sido buen perro y no le ladro a la avaricia Y no les pido un vale pa' llenar mis alcancías Pa' conseguir un taco nunca ocupe de cabrones Le chingaba bonito en la pizca de algodones Pa' los buenos amigos las mejores atenciones Señores mi respeto no se compra con millones Así empezó todo Comenzamos en los barrios Desde abajo y batallando Varias cuadras caminando Cargando el acordeón Pero lo interesante Mi carnalillo pa' delante Siempre tirándole a lo grande Con el talento a lo que mande Mi señor Pero nunca nos aguitamos en el centro La rifamos trabajando en el salón Un puro lobo de la vieja escuela Aprendiendo mañas pa' seguir en la labor Después nos fuimos en un viaje Donde perdimos el tiempo Pero de algo nos sirvió Los dos carnales de la sana Y representando a San Pedro Cumple el sueño que tu bebé te morró Y puro San Pedro mi viejo Y a penarte que el sueño Ánimo Hay que pensar en grande En las buenas y en las malas Aunque el rifle traiga balas Acepta oportunidad Mi señor Ahora ya todos son amigos Solamente se los digo No me olvido de donde soy Pero hay quienes no me quisieron Ni la vuelta me sacaron Hoy se me arriman solos Las atenciones en la vida Son parejas Ricos pobres Son las reglas del señor Todos carnales de la sana Y representando a San Pedro Cumple el sueño que tu bebé es de morro Música 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 Música